Hoy, Marte está en conjunción con el nodo norte en Aries, impactando su reino de aprendizaje superior y sistemas de creencias. Este aspecto dinámico alimenta su impulso para buscar el conocimiento y la verdad, tal vez a través de la educación, los viajes o la exploración de nuevas filosofías. Es un excelente momento para iniciar cursos o realizar actividades que amplíen tu visión del mundo. Utilice esta energía para salir de su zona de confort y perseguir aventuras intelectuales. ¡Gracias!